¿Qué es mi gente? Somos amigos de Alto Voltaje por aquí en frente de las camas del compa Paco Compa Ergen, el audio por ahí, suena más o menos esto que se llama Palabras del joven muchacho, gorditos enévitos, amigos, servidores de Alto Voltaje Suena muchachos, dice así Como lo dice en el corrido, soy un joven bien curtido No se quieran pasar de vivo Traigo una bella pajada y mi gente que anda al tiro No me gusta hablar de más, siempre cuido mis palabras Y aquel que me dio la espalda Ahora me extiende su mano, fui el que brinque la barda Dicen que soy presumido Porque miran mi mensuario Eso a mí me ha costado Con el sudor de mi frente, yo solo me he regalado Que salen de Alto Chico Paché Que salen de Alto Chico Paché Alte Voltaje con mi novio Mucho negro pa' abajo, ahora los miro desde arriba No más miro que salen de Alto Chico Paché Sigo siendo buena gente, sigo tirando a la esquina Nadie nació enseñado, siempre me dijo mi papá Pero se puede lograr Caminando paso a paso, y a la cima llegará Ahora soy el que más busca No se digan amistades Estos solos son Tajo H Los que buscan el dinero Las puertas aquí no hablen Ayuda para que sus amigos de Alto Voltaje Corregitos Inéditos Los apoyen viejones